Y es precisamente este concepto martiano el que también impulsa hoy a los campesinos a potenciar las producciones agrícolas para beneficio económico del país y la soberanía alimentaria. En tiempos en que la pandemia por COVID-19 afecta seriamente la economía cubana, potenciar la actividad agrícola es una necesidad y también un legado de Fidel cuando hace 62 años entregaba oficialmente la tierra a sus verdaderos dueños. La comandancia La Plata fue el sitio escogido para un acto nunca antes conocido y del cual sus protagonistas eran los más humildes. Surgió entonces la ley de reforma agraria que reivindicó no solo a la población campesina sino también a la clase obrera. Porque esta es la alianza de los campesinos con la clase obrera cubana y la alianza de los campesinos y los obreros con la clase obrera internacional. La ley de reforma agraria de 1959 constituyó la primera medida revolucionaria que inició la transformación de la estructura económica y social de Cuba y posibilitó su proceso de desarrollo. Ante esta y otras medidas el gobierno de Estados Unidos determinó iniciar hasta la actualidad acciones subversivas y extraterritoriales hacia el pueblo cubano y su revolución. Y fue precisamente la ley de reforma agraria la que determinó a los imperialistas a organizar inmediatamente la invasión de Girón. Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.